Ya, otra vez Que nos tenga que ir a alguien mejor ¡Mira! ¡Nos tocó un dragón dorado! ¡Mira! ¡Es un super dragón dorado! Ahora tenemos toda la posibilidad de ganar A pesar que nuestros contrincantes También son dragones Sí Super dragones Mira, así tenemos una opción de ganar ¡Oye! ¿Por qué no se hace a nuestro amigo? Ya se llama Silverstar Así se llama Silverstar Silverstar ¡Uy! ¡Foyó! ¿Dónde? Es que tienes que hacer un tiro más grande Como si fuera Un buen ¿Qué es eso? ¿Qué es esas nubes? Las vamos a descubrir Está en el signo de interrogación Porque no se sabe que hay De repente son de Tormenta Son de rayos No sabemos ¡Oh, Dios mío! Ni encontró eso ¡Mira! ¡Mira! Es demasiado ¿Te vas a esconder? No, solo voy a disparar Mira, vas a alcanzarse por ahí Ya vas a hacerlo Mira Mira, algo va a pasar Mira Mira, ¿ves? ¿Ves? Sí ¡Lo alcanzaste! No sé las nubes ¡Cinzaste las nubes! ¡Qué buen tiro! Mira, nuestro amigo es un pro Así podemos tener una forma de ganar Mira Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Un tiro Mira 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 Ahí es el nivel dos Nivel dos A veces necesito utilizar las nubes ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mecha! ¡Qué mecha! ¡Qué mecha! ¡Qué mecha! ¡Qué mecha! ¡Qué mecha! ¡No! ¡No puedes hacer las nubes! ¡Si te pones aquí, no puedes hacer las nubes! No puedes hacer las nubes No puedes hacer las nubes Uy, pero sí Pero hay otra nube, ahí Hay otra Ahí puede No puedes hacer las nubes No puedes hacer las nubes No puedes hacer las nubes Un satélite nivel dos Y un satélite nivel dos Y un satélite nivel uno Uy, todos vienen hacia nosotros ¡Papá! ¡Quiero que te escapes! Tiena ¿Qué bala ese? ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Mira! Le quita su burbuja No, es escudo. Es escudo. Es mi turno. Pero como lo hiciste, así podemos perder. ¡Vamos a perder, papá! ¿Ves? Pero todavía mi compañera puede... ...puedes herirlos. Se va a poner el escudo volando y se va a acercar a ellos. ¡Falló! ¡Falló! ¡Qué pollito! Si a veces cuando... ...cuando me quería trasportar el baile. ¡Qué pollito! ¿De qué se volvió pollito, papá? ¿De qué se volvió pollito, papá? ¿De qué se volvió pollito? ¿De qué se volvió pollito, papá? Mira, mira. Ya todos nos vamos enfrentar con este chico. Papá, te voy a... Tiene que ser el máximo daño posible Un buen tiro hizo, mira Vamos a ganar, papá A mí no me importa Papá, vamos a ganar, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos, aquí ganaremos Me van a disparar a mí Ay, mira, te lo disparamos Casi ya Tendré que disparar Hace que está muy mal herido Si, pero ni antes me va a retrasar No murió Vamos a perder Vamos a perder, no No murió, fue un disparo que le di Y es tan fuerte que no le hizo mucho daño No, 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 no Se cayó, se cayó Sí, sí Y me cayó y no me mató Lo logramos Lanzó mal el robotcito Ganamos A nosotros no nos importa Eso sí fue épico Sí Tirolina A... ¿Qué sentías?